6.286 casos positivos, convirtiéndose en el mayor número de casos en un día en toda la pandemia. Estos 6.286 casos están distribuidos en 50 municipios del departamento, es decir, solo 6 municipios el día de hoy no presentan casos. 51% de positividad, tercer día en la historia de que pasamos el 50% de positividad. Es decir, que hoy de 100 pruebas tomadas en todo el departamento de Santa Cruz, 51 fueron positivas. Y lo decimos porque la Organización Mundial de la Salud, para decirle que estamos llegando a un control de la enfermedad, el índice de positividad debe estar menos del 10%. Hoy, 51% de positividad. En el desglose de municipios, Porter Valle, San Carlos, San Ramón, un caso positivo. San Matías, dos. Lagunillas, Moromoro, San Miguel, tres casos. San Javier, San Julián, Trigal y Yapacaní, cuatro casos. Charagua y Puerto Suárez, cinco casos. Fernández, Alonso, Gutiérrez y Puerto Quijarro, seis casos. Cuatro Cañadas, El Puente, San Antonio de Lomerío, siete casos. Roboré y San Rafael, nueve. Minedo, Okinawa, Pampa Grande, diez casos positivos. Quirucillas, doce. Boyuive, Mairana y San José, trece. San Julián, catorce casos. Concepción, Portachuelo y San Ignacio, quince. Cuevo, dieciséis. Buenavista y San Pedro, veinte. Cabeza, veinticinco. Colpa Bélgica, veintiocho. Zamaipata, veintinueve. Porongo, treinta y uno. Saipina, treinta y ocho. Comarapa, por primera vez en la historia. Cincuenta casos positivos. Cotoca, cincuenta y tres. El Torno, cincuenta y seis. Pailón, cincuenta y siete casos. Valle Grande y Guarne, sesenta y seis casos. Camirio, ochenta y siete. Montero, noventa y siete. La Guardia, doscientos veintidós. Y Santa Cruz de la Sierra, con el ochenta y uno por ciento de los casos. Cinco mil ochenta y ocho casos positivos el día de hoy. Ochocientas noventa y nueve personas. Gracias al intenso trabajo, nuestro equipo de salud han vencido la enfermedad. Y hoy se consideran recuperados. Y debido a las complicaciones de la enfermedad, debido al alto número de casos, de ocupación de camas, veinte personas han perdido la vida el día de hoy. Nueve de sexo femenino, once de sexo masculino, trece sin ningún tipo de vacuna, trece mayores de sesenta años, que son el grupo a cuidar, el grupo del mayor riesgo, y que aún necesitamos seguir mejorando su cobertura. Trece de Santa, catorce de Santa Cruz, tres de Montero, tres de Pailón. Ciento setenta y ocho personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva, y ciento treinta y un personas de ellas acopladas a un respirador, luchando por su vida. Es decir, que día a día se siguen incrementando la ocupación.